Estarás hasta la mismísima de escuchar Machine Learning. ¿Pero qué mierda es eso del Machine Learning? ¿Inteligencia artificial de esa, no? Sí, la inteligencia artificial, IA para los amigos, tiene muchas ramas, y una de ellas es el Machine Learning. En español lo llamamos aprendizaje automático, y no es más que eso. El conjunto de técnicas que se usan para que una máquina pueda aprender por su cuenta. Pero Bitboss, si la IA intenta simular la capacidad de aprendizaje humana, ¿entonces no sería la inteligencia artificial precisamente eso? Machine Learning? Para empezar, la inteligencia artificial no busca concretamente imitar la inteligencia humana. ¿Acaso tú sabes calcular operaciones enormes en segundos? ¿Eres capaz de ganarle al ajedrez? Busca crear inteligencias similares o superiores a la humana, para tareas concretas que requieren inteligencia humana. Ya sea abrir una puerta, encontrar una persona conocida, encontrar una página web, generar arte, darte respuestas para convencerte de que sabe del tema, o encontrar la ruta más rápida porque tu crash te ha invitado a ver Netflix. Machine Learning es una rama de la IA, y según qué tarea, te conviene usar Machine Learning u otra técnica, incluso un mixto. Lo que pasa es que el Machine Learning ha entrado en su edad de oro, debido a lo que tienes entre tus manos. La cantidad de datos que generamos día a día no hace más que crecer, y esto a los algoritmos de Machine Learning le pone dura su hardware, aparte de la mejora tanto de potencia de cálculo como de la paralización de las tarjetas gráficas. Vamos, ahora mismo el Machine Learning es el popular de la clase que hace un chiste y la peña se desfolla tres días, y cuando lo haces tú te escupe en un ojo. ¿Y sabes quién también es popular? El sponsor de este vídeo, Bitboss, un canal sobre inteligencia artificial, programación y divulgación de la informática, que utiliza sus destrezas y sus lágrimas para hacerte comprender las cosas easy easy. Y así no tengas que llorar tú, he probado sus vídeos y me han servido. No recomendaría nada que no haya probado yo mismo, suscríbete. Gracias Bitboss por hacer posible este vídeo. Yendo al grano. El Machine Learning se centra en la detección de patrones, y podemos diferenciar tres tipos de aprendizaje principales. Ahora voy a aumentar tu masa gris. Si necesitamos que nuestro modelo aprenda de una base de datos y que transforme un dato en otro, en base a los patrones que detecte, entonces estamos ante un aprendizaje supervisado. Imagina que tienes imágenes de comida etiquetadas según si te mola, con un sí o un no. Puedes entrenar con esos datos el modelo para que sea capaz de encontrar esos patrones que hacen que la comida te guste y transformen la imagen en un sí o en un no. Entrenado correctamente, es posible incluso que sea capaz de entender tus gustos según el aspecto de la comida. Y al mostrarle una comida con la que no habías sido entrenada, predica si te va a molar o no. Este tipo de aprendizaje te sonará porque se aplica a la identificación de caracteres, análisis de sentimientos, filtrado de spam o generación de subtítulos. Ahora, si lo que quieres es que aprenda de una base de datos, agrupar los datos por patrones comunes entre ellos, encontrar esa relación oculta. Entonces estamos ante un… Aprendizaje no supervisado. Imagina igual que antes, distintas imágenes de comida, pero en vez de estar etiquetadas tienen otros datos relacionados como calorías y grasa. Podemos entrenar un modelo que genere el mismo las categorías. Por ejemplo, que de esto obtengamos esto. Claramente agrupado por patrones de calorías y grasa que hay imágenes tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aunque para el modelo sean solo tres cosas distintas, para nosotros esos tipos tienen nombre. ¿Pasta, comida basura y comida saludable? Una vez entrenado, si le das un alimento nuevo con sus calorías y su grasa, te puede decir aproximadamente a qué categoría pertenece. Otros ejemplos serían la agrupación de palabras de GPT-3, clasificación de imágenes, motores de recomendación, análisis de redes sociales y marketing. Y si aprende en función de su comportamiento, es decir, con refuerzo positivo o refuerzo negativo, pues estamos ante un… Aprendizaje por refuerzo. Aquí directamente dejamos al modelo a su aire, que vaya haciendo las acciones que mejor considere. Y si ocurren acciones positivas, le informamos que lo ha hecho bien, por ejemplo, dándole puntos. Y si ocurren acciones negativas, le quitamos puntos. Imagina que quieres que una IA aprenda a hacer una pizza por su cuenta, para ello le damos una lista de acciones que puede realizar y le damos una lista de objetivos, es decir, recompensas. Si hace la masa, echa la salsa o ingredientes encima de la pizza, un puntito. Si tiene buena pinta, tiene buena textura o sabe bien, tres puntazos. Y un castigo para que no la lie mucho. Si sabe mal, está quemada o poco hecha, menos dos puntos. Con esto y el azar, puede que la IA aprenda a hacer una pizza. Digo puede, porque puede que algo falle, las acciones no estén bien diseñadas, las recompensas o que falte un castigo. Como por ejemplo… Esto es un ejemplo totalmente divulgativo, pero te sirve para hacerte una idea. Mira algunos ejemplos reales, como IA que aprenden a jugar al ajedrez, al go, a jugar al furbo, al escondite o hasta jugar una partida en Minecraft por su cuenta y conseguir diamantes. Si has jugado a Minecraft, sabrás de sobra la locura que es esto. Para conseguir que el modelo mejore, se pueden aplicar otras técnicas de IA como los algoritmos evolutivos, dentro de la rama de computación evolutiva, con las que se van generando variaciones de las IAs, normalmente de las mejores, hasta conseguir la IA que buscamos. Con esto vuelvo a lo que te decía al principio. La inteligencia artificial no es Machine Learning, pero Machine Learning sí es inteligencia artificial. Si alguien te dice lo contrario, ya sabes. Ahora tres preguntas. ¿Qué otras ramas de la inteligencia artificial conoces? ¿Por qué crezcas así? ¿De verdad quieres perderte otro de mis vídeos? ¡Nos vemos!